Me está venciendo la tristeza No puedo más vivir sin verte Mi vida se apagó al marcharte amor Y la pena es cada vez más fuerte El tiempo pasa y me hago bien mejor Y tan solo vivo extrañándome Y soñando en el momento Que tus ojos vuelvan a mirarme Vuelve, vuelve Vuelve a mí, por favor Vida te lo suplico Hazlo por nuestro amor Vuelve, vuelve Vuelve a mí, por favor No soporto esta soledad Vida mía, vuelve ya El tiempo pasa y me ha dado miedo Y tan solo vivo extrañándome Vuelve, vuelve a mí, por favor Vuelve, vuelve a mí, por favor Vuelve, vuelve a mí, por favor Y dame lo suplico Hazlo por nuestro amor Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve a mí, por favor Vuelve, vuelve a mí, por favor Vuelve, vuelve a mí, por favor